Te conozco de hace poco Pareciera que fue a ti Ay, ay, ya te adoro Ay, 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 qué miedo da Amar así Me conoces desde siempre Para ti esto es tan normal Y aunque me has contado poco A mí me hace falta poco más Aquí están Tú y yo Yo y tú Cierro azul Tú y yo O al revés Es la locura De cualquier manera que lo pongas Yo seré tu novio y tú mi novia Para siempre, nena, tú y yo O al revés si quieres yo y tú Yo tu novio y tú mi novia Tú y yo, qué frase tan genial Es algo tan elemental Cuando sale de tu boca Comerte a besos me provoca Ya soy inmortal Tú y yo Yo y tú Qué hermoso Qué hermoso Tú y yo Tú y yo O al revés Es la locura De cualquier manera que lo pongas Yo seré tu novio y tú Mi novia Para siempre solo tú y yo O al revés solo yo y tú Yo tu novio y tú mi novia Esta es la historia que muchos quieren Pero que otros la odian Cuánta gente no quisieron que fueran mi novia No nos creyeron y vieron cómo crecieron Los sentimientos y vernos juntos Eso los agobia No soy experto en estas cosas Pero sé que el amor no es un libro de pintar Que es colorear de rosa Hoy somos novios Mañana tal vez tú seas mi esposa Y aguanto las espinas Y me quedo con mi rosa Tú y yo y nadie más, baby Tú y yo Yo y tú Qué hermoso Tú y yo Tú al revés Es la locura De cualquier manera que lo pongas Júrame que siempre en nuestra historia Yo seré tu novio Tú y mi novia Para siempre solo tú y yo O al revés solo yo Tú y yo Yo tu novio y tú mi novia Yo tu novio y tú 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 Gracias.